¡Qué rico! Hay un perfume acá de fin de año, pero tan espectacular tenemos a Sonia de Sweet & Sweet. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Y un poco descansada o más o menos? Porque estuvieron las locas clientas que no te dejaron de pedir a último momento. Como siempre suele suceder. Sí, pero te lo piden porque sabes que vos sos capaz. Porque las Sonias tenemos eso. Ese don. Ahora me imagino que después de esto ya viene el año nuevo. ¿Y ahí la gente se anticipa o más o menos? Porque empiezan unos a irse de vacaciones. Empieza en la misma también a último momento sin saber todavía la gente qué va a hacer o no. ¿Vos te preparás por las dudas? Por las dudas, sí. Porque siempre hay un resacado que se olvida y dice, cierto, ¿qué tengo que llevar mañana? Algo dulce o para el día después de las fiestas. Lo único malo de esta fiesta es que es poco lo que uno puede descansar. Porque vos decías, el domingo nosotros en mi familia decimos el día de la ignorancia. O sea, cada uno se hace de comer lo que quiera a la hora que quiera y limpia cada uno lo que ensucia. Perfecto. Eso está bueno. Pero, por ejemplo, ¿qué tenemos acá? Y hoy trajimos, o sea, roscas de reyes para reyes ya anticipándonos. ¿Viste? Por eso yo los regalos los traigo antes. Y bueno, sí, está muy bien. Y esta tiene una particularidad que está rellena con crema de almendras. ¡Ay, no te puedo creer! En vez de crema pastelera, crema de almendras. Me encantó, por fin, algo diferente. Porque, bueno, vos siempre pones algo diferente en los pan dulces en todo esto. Pero es uno que a veces se cansa siempre el mismo gusto y eso le da un toque distinto. Diferente, sí, un sabor mucho, muy rico. ¿Y quién no come la roscas? Porque es rico con el mate. Sí, 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 sí. Así que, bueno. Me encantó. Esa opción. Sí, sí. Y después vamos a tener... Y seguimos con los budines inglés, sí, con mucha fruta. Me gusta, porque no escatimás vos con la fruta. No, me gusta. No, me gusta que la tenés que buscar adentro y... No, me gusta que se note. Que se note bastante. Igual que con chip de chocolate. Que eso a los chicos les encanta, porque por ahí a los chicos no les gustan las frutas abrientadas y las pasas. A mí no me gusta, por ejemplo. No, no. Entonces, ese, por ejemplo, a mí me gusta. Tiene trozos bastante grandes de chocolate. Oh. Por pedido especial de mi hijo. Ah, ese es el... Sí, sí, el chocolatero. Y le encanta, bueno, me pidió un pan dulce bien abundante de chocolate. Qué rico. Y aquel de frutas, pero con una particularidad, en vez de ponerle glacé, baño de glacé, baño de maní, ¿sí? Ah, qué rico. Y bueno, con un poquito de glacé. La presentación, la verdad, que lo hace tan diferente. Vos querés participar hoy para llevarte algo de estos, tenés que mandar al 1244-50219. No sé si lo metí en cuatro debajo. 1244-50219. Ahí está correctamente. Para que vos te puedas llevar algo de todo lo que vamos a dar hoy. Y si vos querés reservar ya tu rosca, tu pan dulce, hacelo con tiempo, mandale a Sweet & Sweet. Ahí sale, justo en el pie, donde sale el teléfono, en el Instagram sale el Facebook, sale... La podés encontrar. ¿Te vas de vacaciones vos? Febrero. Febrero. ¡No! Febrero, volvemos nosotros. ¿Qué va a hacer yo esa semana? Voy a poner el árbol seco. Me va a dejar algo disecado. Bueno, pero se lo merece. Usted se lo merece, Sonia. Agradecerte por habernos elegido, por haber aceptado la invitación y de haber sido tan prolija y tan preciosa tu mesa cada vez que la presentaste los días lunes. Muchas gracias a vos, Carifo, tenerme en cuenta. Y los invitados, porque tu familia fue parte también de todo esto, tu marido, tus hijos. Así que te agradezco un montón, porque rompiste la barrera esa, que no te ibas a animar, si te animaste. Acá estamos. Así que ojalá que sigamos este 2023 juntas, y más que somos Sonia. Eso es lo que pasa de todo. Tocalla. Así que un beso para todos. Muchas felicidades para todos y a todos mis clientes. Les agradezco por haberme elegido este año. Por supuesto, y que vamos a seguir eligiendo. Bueno, yo te dejo porque tengo... Bueno, no, pero yo me voy a un Olimpia, un Olimpia de plata. Mi querido Nico, ¿cómo le va mi vida? Ay, Dios mío. Yo le digo, ¿dónde está el Olimpia? ¿Tu papá se apoderá? La mamá. La mamá. Sí. Es la babosa. Sí, sí, olvídate. ¿Cómo se llama la mamá? Estela. Estela. Sí, sí. Dios mío. ¿Y es muy así, fanática tuya? No, tuya. No. Sí, está más prendida de vos que de mí. Mi hermana, mi amiga Estela. Yo te voy a visitar. ¿Para dónde vivís vos? En Pocito. Está medio alejado. No me importa, yo tengo auto, yo llego. Vos me mandás a decirle la ubicación. ¿Hace mates ricos? Bueno. Bueno, bueno, bueno. Estela, te prometo... No sabes cómo va a quedar con un pan dulce. Ah, llame, llame. No, pero se lo... Ya me empezaste a manguear. No, no, con la presentación que hiciste. Está bien. Yo se lo voy a llevar personalmente. Listo. Si te lo doy a vos, tengo temor de que eso se pierda en el camino entre bicicleta y bicicleta. Listo. Yo voy a ir y se lo voy a llevar. Vaya con una pásano o con una... Olvídate, olvidate. No, no, no. Yo se lo voy a llevar a Estela y que me convide unos mates. Bueno, ya se lo llevo. ¿Sí? Chocha va a estar, olvídate. Mirá, Nico, vos tenés una carrera impecable hecha en lo que es el ciclismo y sos una persona que para nosotros sos un orgullo y sos un orgullo también nacional. ¿Cómo fue esto de vivir, estar ternado y después tenerlo en la mano y traértelo? No, bueno, gracias. La verdad que ha sido un lindo año desde que comenzó la temporada. La verdad que me ha ido muy, muy bien. La he disfrutado mucho, pero obviamente, bueno, dejando muchas cosas de lado. Que por ahí, bueno, vos lo sabes, haces deporte. Por ahí se nota mi cálculo. Uno renuncia a tantos cumpleaños, aniversarios, momentos familiares. Sí, es más, sin ir más lejos, ayer... ¿Entrenaste? Mientras todos estaban... No, no, por ahí se dejan varias cosas. No había entrenado el día miércoles y día jueves, por lo que me fui a los premios. Y bueno, me había quedado ese entreno pendiente, así que el día sábado a la noche a dormir temprano y ayer temprano a dormir. ¿Habías, tenías otro Olimpia? No, no. ¿Era el primero? Sí, el primero. Una vez estuve ternado, que bueno, no tuve la posibilidad de ir. Ayer, el día sábado, perdón, no, día jueves que fue, tuve esos días libres porque no tenía competencia ni demás, así que estuvimos presentes. ¿Vos estabas palpitando que lo ibas a tener? No, 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 nunca me lo imaginé. Sí quería estar presente por el hecho de que, bueno, habían tantos deportistas... Reconocidos, ¿no? Exacto. Y con mi mamá, sinceramente, mi mamá, mi papá, bueno, a mi familia le encanta el deporte y años anteriores yo siempre estaba prendido de haber, de toda la noche en los Olimpias, quién lo ganaba, quién en cada deporte. ¿Quién eran los que estaban en la terna con vos? Está Maribel Aguirre, que es de acá de San Juan, Tomás Conte, de Buenos Aires, Agustina Pasa, yo y nadie más que... Nadie más. Ah, no, y Torres, chico de BMX que vive en La Rioja, que corrió las Olimpiadas. Bien, pero a un sanjuanino, ¿quién le va a ganar? ¿Quién le va a ganar? Porque son referentes buenos, son ustedes, tenemos nosotros una geografía y un clima que eso saca beneficios, por ejemplo, a un porteño cuando lo viene a hacer, el tema clima muchas veces impacta, impacta de una manera negativa, porque no se banca en el calor como ustedes están acostumbrados a entrenar. Es complicado, es complicado, más las altas temperaturas que hay acá. En la vuelta, si no es más lejos, las competencias se largan a las 3 de la tarde, 2, y es cuando más pega el calor, entonces... Dios mío, y el momento en que vos estabas, ¿se fueron en una delegación los sanjuaninos, ¿se fueron todos juntos, por separados? Sí, sí, viajamos todos juntos con los chicos de hockey, si bien la Luchi se vino directamente a Europa, con Anabel, con Mari, con Majo también, Majo Quiroga, viajamos todos juntos en el mismo vuelo, bueno, estuvimos... Ahora, ¿cómo es la convivencia de ustedes entre los diferentes deportes cuando se juntan para un evento como este? ¿Hay simpatía, hay empatía? No, simpatía, siempre la mejor, yo por ahí imaginaba que eran de otra manera, pero no, los chicos super dados, es más, en el día del evento estaba... Estaba Chino Maidana, después estaba Yamila Rodríguez, la chica que jugaba en Boca... No, no tienen drama en ir y sacarte una foto, o sea, sacarse una foto con uno, no... ¿Y vos te sacaste fotos con los otros deportistas? Con Chino, con el Chino sí, me saqué una foto, porque bueno, es un referente... Para vos es importante, sí, 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 Anabel. Para mucha gente. Para mucha gente, sí. Ahora, en el momento de que estás a la esterna, te pones nervioso, tenés una cábala, te mandaban mensajes de WhatsApp, porque deben ser, la familia no se da cuenta, pero te ponen más nervioso todavía. Claro, no, no, sinceramente cuando íbamos a subir, por ahí, viste que te buscan, te llevan ahí, bueno, eso es lo más... Entonces sentís como que estás con el Oscar, el premio Oscar, viste, de Jolgo, que vos decís, chao, te llevan, te acompañan. Ahora, el momento en que vos sentiste tu nombre. No, fue algo... Fue muy emocionante. Sí, 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 porque sinceramente, más allá de que he tenido un gran año, bueno, Maribel también, después Tomás, él compite en Europa, ha tenido un lindo año, si bien no lo empezó de la mejor manera, después al final, en los Juegos de Sur, él sacó dos medallas de oro, una de plata, entonces, por ahí te pones a pensar y tuvo unos logros bastante importantes. Pero, bueno, más que agradecido porque reconocieron que por ahí en el año fui bastante regular, desde que comencé hasta que terminé, que bueno, terminé en los Juegos de Sur, que con Tommy ganamos la de oro en la Maison y habíamos sacado de plata también junto en la cuarteta, entonces... Era como perfecto redondear el año, como que esto viniera a sellar un 20-22 súper arriba. Sí, encima, nada, ahora estamos a diciembre, hace dos meses atrás firmé contrato con un equipo profesional. Ah, bien. Sí, el año que viene estaré compitiendo en Europa y... ¿Y dónde es eso? ¿Con qué equipo? Eh, se llama Tim Corrotec, es un equipo italiano. Eh... ¿Te vas para allá? Sí, nos vamos, nos vamos a Italia. La Estela, contame qué dice. Oh, la que... Mira, yo años anteriores había estado en Europa y... Y, bueno, nunca, nunca podía hacer videollamada con ella porque... Para una mamá te digo que... Porque no podía, sí, sí, sí. Uno se pone feliz de que los hijos progresen, de que triunfen, pero para una siempre el despegue, el destete ese, cuesta un montón, cuesta un montón. Y yo creo que hay momentos que son fundamentales para vos también, la imagen de tu familia, tenerlos cerca. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando tenías que agradecer o tenías que decir unas palabras? No, siempre la familia, porque es la que siempre te banca, si bien tenemos mucha gente que nos apoya como los sponsors y demás, pero bueno, vos sabés que la familia es la que... Acompaña siempre. Es la que siempre está, sí, 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 demás. Entonces, por ahí, es la que siempre va a estar allá arriba. Ahora, Nico, si vos tuvieras que darle un consejo a muchos de los chicos que se inician en el ciclismo y que comienzan con sus primeros pasos, hay unos que empiezan desde chiquititos, ¿a qué edad vos comenzaste? Yo jugué al hockey y sobre patines de los 6 años a los 13 años. Han jugado muchos años, por eso me encanta el hockey también. Bien. Y después se desarmó la categoría y a los 13, cuando apenas dejé el hockey, empecé con la bici. O sea que vos empezaste a los 13 años, porque yo veo niños de 7 años que ya están arriba de la bicicleta, 6 añitos, que los llevan ahí los padres. Sí, sí. Ahora, si hay un consejo para ellos, para poder llegar al lugar donde vos llegaste, al que estás, ¿cuál es tu recomendación, tu consejo? Bueno, el primer consejo que en realidad por ahí a los padres, que por ahí lo están machacando, machacando. Yo gracias a Dios tuve a mi papá que nunca, nunca, nunca me obligó a hacer algo. Lo único que por ahí estuve en la época de, bueno, que uno quiere salir a... Sí, porque se pierden salidas, se pierden cumpleaños. Sí, sí. Lo único que él me llegaba y él me decía, vos sabés que eso que hiciste está mal. Fue lo más por ahí que me regañaba. Sí, sí, nunca me obligó ni nada. Pero debe haber una constancia para entrenar, un compromiso, una entrega. Exacto, que lo hagan, que lo hagan con pasión. Sí, es un deporte que es sacrificado. Por ahí, a mí me ha tocado, como te digo, me ha tocado hacer hockey, pero el ciclismo es un deporte muy sacrificado. Y aparte, solo, porque es personal, o sea, no es que estás en un equipo de hockey con otros jugadores. Exacto, y que por ahí puedes pedir el cambio o demás. Si vos te sentiste mal durante toda la competencia... Claro, acá no hay cambio. Exacto. El cambio es perder la competencia. O que te quedes de grupo. Es un deporte duro, así que... Sí, sí, se sabe que... Y ahora, como para ir cerrando, entonces, te vas, ¿cuándo te irías? Del 8 al 10, ahora en estos días me mandan el pasaje, vamos a la presentación del equipo. Pero tenés que venir a correr ahora a la vuelta. Y el 18 volvemos a la vuelta a San Juan. Sí, vamos a volver. Esa, ¿cuál es tu meta? Bueno, tratar de hacer una buena general, tratar de estar ahí entre los cinco primeros. Pero bueno, por ahí, si bien la vuelta a San Juan es súper importante, me gustaría también hacer una buena temporada en Europa para tratar de dar el salto a otro equipo. Pero este equipo que sinceramente ahora he pasado es bastante muy, muy bueno, así que... Y es un paso importante también en tu carrera para crecer, para crecer mucho más de lo que estás creciendo. Ahora, yo te quiero agradecer de que hayas venido, porque para mí es un orgullo poder cerrar este año en Sentite Joven con una figura deportiva tan importante para nosotros como sos vos. Ya decirle a la Estela que le voy a llevar yo personalmente en tu anuncio. Gracias por aceptar la invitación. Y si para cerrar, ¿querés dejar un mensaje para Año Nuevo? No, muchísimas gracias a vos, Cari. Bueno, la verdad es que la he pasado súper lindo. Gracias a toda la gente que sinceramente me ha hecho llegar su saludito, porque fue mucha por ahí, no he podido responder a todo, porque... No se puede. Sí, no se puede, pero bueno, acá les transmito mi cariño. Bueno, gracias a toda la gente que me ha bancado durante todo este año, los sponsors, Secretaría de Aporte, gobierno de San Juan, la agrupación Virgen de Fátima, que bueno, los voy a extrañar porque tengo que dar un paso... Es un cambio. Importante, positivo. Sí, sí, sí. Y a toda esa gente que, como te digo, me ha brindado su cariño. Que tengan felices fiestas, que el 2023 lo comiencen de la mejor manera, que lo disfruten, compartan con la familia, con los amigos. Son momentos muy, muy lindos. Que el tiempo pasa muy rápido y cuando queramos acordar ya estamos de nuevo en Navidad, en el fin de año. Y son momentos únicos que uno le disfruta mucho. Bueno, de esta manera y con ese hermoso saludo de Año Nuevo, para vos Estela también un abrazo enorme. No te pongas a moquear porque ya el niño va después a volver, pero va a volver más grande aún. Entonces nosotros agradeciendo esto y diciéndote que te quedes ahí porque ya viene el último bloque de Sentite Jovem. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!